Buenas chicos, estamos aquí en Júpiter Madrid Norte y vamos de BCC European en BCC European. Cuéntanos un poco cómo va a ir vuestro torneo. Bueno, pues nuestro torneo será el sábado día 15, empezaremos a las 10 de la mañana y pues nada, el torneo lo conoce todo el mundo ya que es un pedazo de torneo impresionante ya que este prácticamente premia la asistencia porque solo por participar se van a llevar 3 sobres del Champions League 2018 que son estos, 3, solo por participar, 2 más del Event Pack 2018 Muy muy chulo Otros 2 del Event Pack 2018 un sobre del Tournament 4 y un sobre del Tournament 5 Muy guapo, puedo salir ahí un Super 17 muy chulo Sí, eso me han dicho, sí, 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 sí Aparte, tenemos estas 3 promos que también se las van a llevar todos los jugadores Las 3 promos son las que están buscando todo el mundo El Pure Hearted que está muy bien El Gogeta que es impresionante y Broly que se va a jugar muchísimo con lo nuevo que viene Ademas, no se porque he escuchado que solo le van a dar en los cines americanos Al final es genial porque aquí no vamos a tener todo por participar, así que no veríamos. ¿Y qué más dais que no dan en otros sitios? Aparte, pues solamente por participar vamos a dar un sobre de Colossal Warfight, un sobre de World Martial Art Tournament y un Miracle Revival. Muy bien. Tres sobres por participar, solo por participar, además de todos estos sobres. ¿Y cuál será su precio? El precio, 15 eurito. Bueno, 15 eurito, prácticamente, vamos, te lo llevas casi con los tres sobres. Y si tú eres súper competitivo como yo, ¿qué te puedes llevar si ganas? Claro, aquí se va a notar que es el que parte la crema. Aquí el que parte la crema, pues como especial, tiene el top loader de líder. Si te ven con eso, es que eres el amo. Sí, o lo has comprado. Esperemos que lo ganes. Sí. Y una funda de Goku. Esas son las nuevas. Eso se lo van a llevar el primero y el segundo, ¿verdad? Primero y segundo. Aparte de, solo por entrar en el top 8. Claro. Todos los del top 8, bueno, el primero y segundo, estos y los 8 jugadores se llevarían 5 sobres adicionales de Champions League 2018. Que son los naranjitas. Que son los naranjitas. Que esos son lo que es, vamos, son los mejores. Y los 7-Pack 2, estos, que son 2 sobres también. Los verdecitos que están muy, muy mucho. O sea, hay más de los 2 de participar, otros 2 adicionales. Y aquí los de los Champions League, 3 por participar, que se llevan un total de 8 por hacer todos. Sí, y recordad que por ahí están los Vegetta Rojos, que están guapísimos. Sí. No digo nada. Pero bueno, ya podéis ver que tienen muchos, sí, claro que sí, que tienen muchos mensajes por aquí, podéis pasaros, comprar lo que queráis, escribirles. Así que nada, pondré por abajo un email de contacto con Juanjo para... Sí, para tanto el teléfono como esto, porque no sé exactamente la repercusión que tendrá, no sé cuánto eso, pero bueno, por desgracia no tenemos 100 plazas. Pero, bueno, supongo que casi todo el mundo podrá, pero no dormáis los laureles porque sí que hay jugadores que me lo están pidiendo ya y cuanto antes, preinscribiros y asegurar la plaza. Sí, pues muchas gracias y nos veremos el próximo día 15. Yo, ya sabéis, haré algún reportaje de este día, aquí, algunas partidas top, así que nada, me podréis ver jugando, no mucho, pero me podréis ver jugando. Sí. Así que nada, pues muchísimas gracias y os espero ver por aquí el próximo día 15. Un saludo 15. Sí, sí, sí. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!